Bienvenidos de nuevo al curso de procesamiento de imágenes Sentinel con SNAP. En los anteriores vídeos hemos visto cómo instalar SNAP en nuestros equipos y hemos descargado algunas imágenes de satélite ofrecidas por el Programa Europeo de Observación Terrestre Copernicus. En el presente vídeo vamos a procesar las imágenes satelitales ópticas de Sentinel 2 correspondientes al entorno del Parque Nacional de Doñana que hemos descargado desde el portal web para descarga de Copernicus Open Access Hub. En primer lugar abrimos SNAP y cargamos las imágenes en el explorador de productos. Las imágenes que hemos descargado están comprimidas aunque no será necesario que las descomprimamos ya que el propio SNAP está optimizado para trabajar con los datos que nos descarguemos desde el portal Copernicus Open Access Hub. Cargamos por lo tanto las seis imágenes, dos de octubre, dos de junio y dos de mayo del 2020, arrastrándolas directamente desde la carpeta donde se encuentren almacenadas. Una vez hayamos cargado las imágenes, aparecerán en el explorador de productos, aunque no las visualicemos todavía. Desde la pestaña de World Map podremos saber la localización de los productos que tengamos abiertos en SNAP. En este caso se corresponde con la huella de las teselas de 100 por 100 kilómetros en las que se distribuye en las imágenes del programa Copernicus, incluyéndose una zona de solape entre ambas. En el anterior vídeo hemos visto la información que contiene el propio nombre de los archivos de imagen, que es muy útil para identificar el tipo de producto, el nivel de procesamiento, la fecha de adquisición o la órbita relativa. Recordemos que nuestras imágenes han sido tomadas por el satélite Sentinel-2 y con el nivel de procesamiento Level 2A, por lo que estas imágenes están correcidas geométricamente, pueden ser referenciadas y además se han aplicado a correcciones para eliminar el efecto de dispersión atmosférica. El valor de los píxeles se corresponde por tanto con la reflectividad de las cubiertas a nivel del suelo. Si exploramos el contenido en uno de los archivos, desde el desplegable aparecerán en forma de árbol diferentes carpetas donde se almacenan los datos. Se permite la consulta de los metadatos, encontraremos información vectorial, las bandas espectrales de la imagen con una resolución máxima de 10 metros, las máscaras de nubes, firros, vegetación o agua, que se obtienen por métodos semiautomáticos y una clasificación digital. En los metadatos podremos ver en la pantalla información relevante acerca del producto. Al ser un producto Level 2A, la banda 10, que se utiliza para generar la máscara de nubes, ya no se proporciona junto al resto de bandas espectrales, por lo que tendremos un total de 12 bandas. A continuación, veremos cómo es posible visualizar las bandas individuales de las imágenes y compararemos las diferentes resoluciones espaciales. Si desplegamos las bandas y hacemos clic en la banda 4, correspondiente con la región roja del espectro electromagnético, ésta se visualizará en el explorador. La banda 4 tiene una resolución espacial de 10 metros y se verá en blanco y negro porque es el producto de la reflectividad captada por el sensor en una única banda y se le asigna a cada píxel de la imagen un nivel digital que se corresponde con un determinado nivel de gris en función de si refleja mayor o menor cantidad de energía. Las cubiertas con tonos oscuros estarán reflejando, por tanto, una menor cantidad de energía que las cubiertas brillantes en esta banda. Las imágenes de Sentinel-2 están compuestas por 13 bandas. 4 bandas a 10 metros de resolución, 6 bandas a 20 metros y 3 bandas a 60 metros. Las bandas que tienen una mayor resolución espacial son las bandas de la región del espectro visible, 2, 3 y 4, y una banda en la región del infrarrojo cercano, la 8. Con las herramientas de navegación podremos cambiar el nivel de zoom y desplazarnos por la imagen para centrarnos en zonas con mayor detalle. Podremos hacer zoom sobre la ciudad de Cádiz y moviendo el recuadro azul que se crea en la pestaña de navegación podremos observar otras zonas con el mismo nivel de zoom que hemos aplicado, como las propias dunas del Parque Nacional de Doñana o algunos de los embalses presentes en la imagen. Abrimos una segunda banda para continuar explorando los datos de la imagen. En este caso abriremos la banda 8, también a 10 metros de resolución espacial. Vemos que el brillo general de esta imagen es notablemente mayor que el brillo de la banda 4. Esto se debe a que las cubiertas reflejan la energía procedente del sol en diferente proporción en función de la región del espectro electromagnético. La banda 8 se centra en la región del infrarrojo cercano, en una región que es invisible para la visión humana pero no para los sensores satelitales. Para poder visualizar las dos bandas simultáneamente debemos dividir la vista desde la pestaña de navegación y podremos también sincronizar las dos imágenes. Si tenemos las dos bandas abiertas y las visualizamos de manera sincronizada, se puede observar mejor las variaciones en el brillo de las dos bandas. Algunos sectores que aparecen oscuros en la banda 4 son brillantes en la banda 8. Esto se debe al diferente comportamiento espectral de las cubiertas en las diferentes regiones del espectro electromagnético. Por ejemplo, la vegetación sana o con fuerte actividad fotosintética presenta un comportamiento reflectivo como este. Baja reflectividad en el visible y alta reflectividad en el infrarrojo de onda corta. Esto explica que las zonas cubiertas de vegetación se vean oscuras en la imagen de la banda 4, que se centra en la región roja, mientras que se ven muy brillantes en la banda 8, centrada en la región infrarroja. En posteriores vídeos veremos con mayor detenimiento el comportamiento espectral de la vegetación, ya que es relevante para el cálculo de los índices espectrales de vegetación como el NDVI. Sin embargo, otras cubiertas como el agua del océano, el río o los lagos presentan un comportamiento espectral diferente a la vegetación, ya que la reflectividad del agua es baja en todas las regiones del espectro y por eso se ve el mar muy oscuro en ambas bandas. En la banda 4 podemos apreciar que el brillo del río Guadalquivir es algo mayor y también en su desembocadura y esto se debe a que contiene una gran cantidad de sedimento en suspensión que está incrementando la reflectividad en la banda 4. Hasta ahora hemos visualizado dos bandas de la resolución máxima de Sentinel-2, que son 10 metros por píxel. Sin embargo, anteriormente hemos comentado que no todas las bandas tienen la misma resolución, sino que presentan resoluciones variables de 10, 20 y 60 metros. Vamos a comparar, por tanto, las diferentes resoluciones espaciales. Cerramos la banda 8 y abriremos la banda 11, que se corresponde con la región del infrarrojo de onda corta y que sabemos que es de 20 metros de resolución. Abriremos también la banda 1, que es de resolución espacial de 60 metros, que se utiliza para identificar el espesor de aerosoles y en aplicaciones costeras. Para comparar la diferente resolución espacial, haremos zoom sobre la ciudad de Cádiz. Si tenemos la vista sincronizada para las tres bandas, podemos observar las diferentes resoluciones espaciales, de tal forma que en las bandas de 10 metros el detalle será mayor y se podrán identificar estructuras de un menor tamaño. También se proporcionan diferentes máscaras que sirven para localizar las zonas afectadas por nubes en la imagen. Las imágenes que hemos descargado hemos intentado que sean libres de nubes, pero en ocasiones resulta muy complicado obtener imágenes completamente libres de nubes. Estas nubes son un limitante de la observación en teledetección óptica, a no ser que sean las propias nubes en el objeto de estudio como ocurre con la meteorología. Por lo general, en estudios de observación terrestre, las nubes siempre suelen ser un factor que limita la observación, por lo que conviene evitarlas. Las máscaras de nubes se generan por métodos automáticos y aunque pueden resultar útiles para hacernos una idea de la distribución general de las nubes en la imagen, en ocasiones estas máscaras no son muy precisas, ya que se generan a partir de información de las bandas de 60 metros y pueden existir nubes en la imagen que no estén caracterizadas como tal en la propia máscara. Además, también se proporciona una clasificación digital generada por métodos de clasificación no supervisada, por lo que aporta un valor añadido a las imágenes, ya que puede resultar interesante conocer el tipo de cubierta que está siendo registrada por el sensor. No existe la clasificación digital perfecta, ya que en muchas ocasiones los píxeles están formados por una amalgama de diferentes tipos de cubiertas, por lo que si la separabilidad espectral de las categorías definidas en la leyenda no es lo suficientemente grande, esto puede dar lugar a errores en la clasificación. Aunque con las limitaciones de ser una clasificación generada por métodos no supervisados y que en ocasiones puedan apreciarse errores en función de los objetivos del estudio, la propia clasificación que se incluye en los productos de Sentinel-2 puede resultar útil. Desde Color Manipulation podremos ver las categorías y cambiar el color de las mismas. Dedicaremos otro vídeo en este curso a la clasificación digital de imágenes de satélite, en el cual se explicará con mayor detenimiento en qué consisten, para qué pueden ser útiles y aprenderemos a generar una clasificación digital a partir de métodos supervisados. Algunos autores han propuesto que la visión humana es más sensible a las variaciones cromáticas que a la propia intensidad luminosa, por lo que el empleo de diferentes bandas para generar composiciones en color resulta un elemento básico en la interpretación de las imágenes. El color que ven nuestros ojos se debe a la reflectancia selectiva de los objetos en las diferentes longitudes de onda. Las superficies con alta reflectividad en el azul y baja en el resto se verán azules. La visión humana únicamente registra en la región visible del espectro, en las longitudes comprendidas entre 0,4 y 0,7 micrómetros. Sin embargo, Sentinel-2 registra en longitudes comprendidas entre 0,4 y 2,5 micrómetros, en 13 bandas espectrales, por lo que podremos aprovechar esta capacidad de registro en regiones que van más allá de la visión humana y generar a partir de los colores primarios rojo, verde y azul, composiciones en color con las diferentes bandas espectrales. Si se quiere generar una imagen en color para que ésta sea más interpretable visualmente, desde Snap lo podremos hacer desde el producto, haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando Open RGB Image Window. Snap reconocerá que el producto es Sentinel-2, por lo que por defecto nos permitirá seleccionar una composición en color verdadero o en falso color infrarrojo. Abrimos por tanto la imagen en una composición en color natural o color verdadero. En esta composición, los colores de las cubiertas adquieren el mismo color que es captado por la visión humana, puesto que se les asigna a los cañones de luz rojo, verde y azul las bandas 4 que registra información en el rojo, la 3 que registra en el verde y la 2 que registra en el azul. Abriremos ahora la imagen en una composición en falso color infrarrojo. La vegetación en la imagen ha adquirido una tonalidad rojiza. Esto se debe a que hemos asignado los colores primarios rojo, verde y azul a otras bandas que no se corresponden con la longitud de onda de dichos colores primarios, por lo que estas composiciones en falso color no se ajustan a lo que registran nuestros sentidos pero pueden ser de gran utilidad en el análisis visual, ya que en ocasiones permiten una mejor discriminación entre cubiertas que tienen un comportamiento similar en la región visible y diferente en la región infrarroja. En esta composición, el color rojo-magenta representa a la vegetación vigorosa como los cultivos regados, prados o bosques. El estudio de la intensidad y saturación del rojo permite estimar el ciclo de crecimiento. El color rosa muestra áreas con vegetación menos densa o vegetación en temprano crecimiento. El blanco, áreas de nula vegetación como el suelo desnudo, arenas, nubes, nieve. El azul oscuro o negro, zonas cubiertas total o parcialmente por agua. El gris o azul metálico, ciudades o áreas pobladas. Y el beige o dorado identifica zonas de transición como prados secos o matorral raro. Únicamente se permite hacer composiciones de color con bandas que tienen la misma resolución espacial. De manera que si queremos visualizar una composición en un pseudo color natural, que es muy empleada en teledetección, deberemos hacer un resampleo de los píxeles de las bandas de 20 metros para que tengan una resolución de 10 metros. Aunque se trata de un aumento de la resolución artificial, ya que los píxeles de las bandas de 20 metros seguirán conteniendo la misma información, pero la imagen tendrá un mayor número de píxeles. Como sabemos, las bandas espectrales de las imágenes Sentinel-2 no tienen todas las mismas resoluciones espaciales. En ocasiones puede ser interesante tener la misma resolución en las bandas para, por ejemplo, crear mosaicos de imágenes o para generar composiciones en color utilizando las bandas del infrarrojo de Omnacor. Una vez abiertas las imágenes, desde raster, geometric, resampling. Si decidimos hacer un resampling a la mayor resolución posible de 10 metros, hay que tener en cuenta que puede ser un proceso que requiera una capacidad de procesamiento importante por parte de nuestro equipo. Si no guardamos el archivo, puede almacenarse como una imagen virtual, por lo que no requiere mucho tiempo de procesamiento y las nuevas bandas resampleadas permitirán generar nuevas composiciones en falso color. En los parámetros del resampling, definiremos la banda 2 como referencia, ya que sabemos que tiene una resolución espacial de 10 metros. En cuanto al método de resampleo, elegiremos el método bicúbico. Una vez hayamos hecho el resampling para que todas las bandas de la imagen tengan una resolución espacial de 10 metros, aparecerá un nuevo producto virtual en el Product Explorer con el sufijo resample. De tal forma que si intentamos abrir una composición en color, ahora nos permite muchas más combinaciones que las que se permitían previamente. Abrimos la composición Vegetation Analysis, que aparece en la última posición del desplegable. Esta composición asigna al rojo la banda 11, al verde la banda 8 y al azul la banda 4. En esta composición, las cubiertas de vegetación adquieren tonalidades verdes brillantes y permite identificar claramente los cambios en la humedad de las cubiertas, por lo que es muy utilizada para identificar la superficie quemada en incendios forestales. Abriremos ahora la composición en color False Color Urban, que asigna al rojo la banda 12, al verde la banda 11 y al azul la banda 4. Esta composición en pseudocolores naturales permite observar la neblina o el estado de las partículas en suspensión de la atmósfera como el humo. Las áreas inundadas se ven en esta composición azul oscuro, a diferencia de la composición en color natural, donde son difíciles de distinguir. Esta composición se utiliza en incendios forestales y superficies con elevada temperatura, como las calderas de los volcanes. Abrimos la composición Land Water, que asigna al rojo la banda 8, al verde la banda 11 y al azul la banda 4. La combinación Land Water es muy utilizada cuando se pretende diferenciar bien la superficie terrestre del agua. La superficie aparece con tonos verdes y naranjas y el agua azul oscuro. Las zonas urbanas se ven con tonos magentas, blancos o morados. Una aplicación particular de esta combinación es la identificación de zonas inundadas. Además, es una combinación muy utilizada en el proyecto Corinne Land Hougar. En función del análisis visual que se plantee, interesará una u otra composición en color. Lo ideal sería identificar la combinación que permita discriminar con mayor detalle el fenómeno que se pretende observar. Ahora veremos cómo podemos mejorar la calidad visual de las imágenes a partir de los realces del histograma, que pueden modificarse desde la pestaña Color Manipulation. Cuando abrimos una imagen en Snap, por defecto se aplica un realce de los valores del histograma, para aprovechar las capacidades del monitor y utilizar el rango de colores más amplio posible. Estas técnicas están dirigidas a mejorar la calidad visual de las imágenes. Cuando las imágenes poseen un mayor número de niveles digitales que de posibles niveles de visualización, resulta óptimo aplicar una reducción del histograma, para adaptar la resolución radiométrica a la capacidad de visualización del monitor. Con los realces no estamos modificando el valor de los píxeles, sino que estamos aplicando una transformación intermedia que afecta únicamente a los parámetros de visualización de las imágenes. La expansión lineal es la forma más elemental de ajustar el contraste de la imagen al permitido por el equipo de visualización. En Snap podremos aplicar para cada banda un ajuste lineal en cada uno de los colores primarios, para conseguir imágenes más contrastadas. Se puede aplicar el realce del histograma al 95% y modificar los parámetros de brillo, contraste y saturación, hasta conseguir una visualización adecuada. Un ejemplo de aplicación del realce lo podremos observar en la zona de dunas del Parque Nacional, ya que en el realce que aplica por defecto Snap, estas zonas tienen un comportamiento muy reflectivo y aparecen en la imagen muy saturadas, de tal forma que no podemos observar las ondulaciones de las dunas o su vegetación. Sin embargo, si aplicamos un realce de este tipo, conseguiremos ver más detalles en la imagen. A continuación, mostraré cómo generar un producto compuesto de cinco bandas espectrales, las cuales son las de mayor interés para la generación de composiciones en falso color, a partir de las dos diferentes teselas en las que se localiza el Parque Nacional de Doñana. El archivo final podrá exportarse en diferentes formatos, como GeoTiff, para ser manejado por los sistemas de información geográfica o para ser interpretado visualmente desde el propio Snap. En primer lugar, vamos a trabajar con las imágenes de la fecha 3 de octubre de 2020 para las teselas con código de Tile 29SQA y 29SQA. Aplicaremos una selección de las bandas de interés y un recorte de las imágenes a la zona de estudio, para que el resultado sea lo menos pesado en términos de almacenamiento. Realizaremos un resampling de las bandas para que todas ellas tengan la misma resolución espacial de 10 metros por píxel. Y generaremos un mosaico con las dos teselas para posteriormente exportar el archivo. La herramienta de subset la encontraremos en la pestaña de Raster Subset. El subset o recorte puede ser de dos tipos. Espacial, para descartar las zonas de la imagen que no interesen y generar un archivo más manejable. O Band Subset, que sirve para seleccionar únicamente las bandas que nos interesen. En este caso, aplicaremos los dos tipos de subset. En Band Subset, seleccionaremos únicamente las bandas 11, 8, 4, 3 y 2, que son las que se utilizan con mayor frecuencia en las composiciones de código. En Spatial Subset, recortaremos la imagen para centrarnos en el entorno del Parque Nacional. Como referencia, cortaremos la escena en la posición 900 de las coordenadas X y en la posición 600 de las Y. Abrimos la imagen recortada para comprobar su extensión. Haremos lo mismo con la imagen del sector norte del Parque Nacional. Seleccionamos las bandas de interés y en Spatial Subset, tomamos como referencia la posición 900 de las coordenadas X y la 1200 de las Y. Abrimos la imagen para comprobar su extensión. Si sincronizamos las vistas de las dos imágenes, vemos que ambas se han recortado con los parámetros de la extensión que hemos indicado en el Subset y que una de ellas contiene la información del sector norte y la otra del sector sur, junto con una zona de solape que aparece representado en ambas. Lo siguiente que haremos será un resampling para conseguir la misma resolución espacial de 10 metros en las cinco bandas espectrales que hemos seleccionado. Para ello, desde el menú raster Geometric Resampling, en los parámetros definiremos la banda 2 como referencia y el método de resampleo bicúbico. Guardaremos ambos archivos en el directorio que deseemos de nuestro equipo. Para ello, en el producto, clicaremos con el botón derecho e indicaremos Save Product. Una vez guardados los archivos de las imágenes recortadas a la misma resolución espacial, podremos realizar el mosaicado, que consiste en unir ambas imágenes para conseguir un único producto a partir de las dos imágenes. Iremos al menú raster Geometric Mosaic. Como productos de entrada, ingresaremos nuestras dos imágenes recortadas. En la definición del sistema de coordenadas, le indicaremos UTM WGS84 y en la resolución del píxel de salida, es importante que le pongamos 10 metros por píxel, tanto en X como en Y. En la pestaña de variables, seleccionaremos las cinco bandas y ejecutaremos el proceso. La generación del mosaico puede tomar algo de tiempo y dependerá de la capacidad de procesamiento de nuestro equipo. Una vez generado el mosaico, lo abrimos y comprobamos que se ha realizado correctamente, de tal forma que ahora tenemos toda la delimitación del Parque Nacional de Doñana en una única imagen. Además, al disponer de cinco bandas espectrales, podemos realizar diferentes composiciones en color de las vistas anteriormente, como la composición en falso color infrarrojo o como la composición Vegetation Analysis. Gracias. Si lo deseamos, podremos exportar el mosaico con un formato GeoTiff. Para ello, desde File, Export, seleccionamos GeoTiff y desde la pestaña de Subset, seleccionaremos únicamente las cinco bandas que nos interesan sin tener en cuenta la banda adicional con el sufijo count. Nos aparecerá esta pestaña y le diremos que no. Podremos cambiar el nombre del archivo y seleccionar la ruta donde se almacenará el producto. Una vez almacenado en formato GeoTiff, lo podemos abrir en los sistemas de información geográfica como QGIS y desde Propiedades podremos modificar las composiciones de color. También podremos descargar la información vectorial de los límites del Parque Nacional desde la siguiente dirección web. Abrimos, por tanto, el límite del Parque Nacional y modificamos sus propiedades de visualización. La mayor parte de los profesionales en teledetección están de acuerdo en que una de las mayores ventajas de la observación de la tierra desde el espacio es la adquisición periódica y con similares condiciones de iluminación, permitiendo estudios que requieran una dimensión temporal. Pueden emplearse las imágenes de teledetección para detectar cambios producidos en dos fechas diferentes, que se producen principalmente por cambios en la dinámica natural, el efecto de los desastres naturales o la propia acción humana sobre el medio. Se permite, por tanto, evaluar los cambios para tomar medidas que eviten el deterioro irreversible del medio o para asegurar una mejor conservación. También pueden emplearse imágenes de diferentes fechas para una mejor discriminación de los tipos de cultivos o especies vegetales, pero para ello habrá que conocer muy bien el calendario estacional de las especies con objeto de seleccionar el momento más adecuado para discriminarlas. Recordemos que disponemos de imágenes del entorno de Doñana tomadas en diferentes fechas a lo largo del 2020. En SNAP vamos a visualizar las imágenes con diferente fecha de adquisición para valorar algunos de los cambios que se hayan producido y que sean detectables en imágenes de satélite. Uno de los cambios en la dinámica natural que afecta directamente a la fauna del Parque Nacional son las variaciones en las reservas de agua. En los últimos años se han detectado en el entorno del parque la presencia de pozos ilegales que afectan negativamente a las reservas del acuífero y por tanto puede afectar a los humedales en la superficie que son de vital importancia para la gran mayoría de aves que habitan en él. Para comparar los cambios temporales emplearemos la composición en falso color infrarrojo ya que permite identificar los cambios con un mayor contraste que la composición en color natural. Si sincronizamos las vistas de las tres imágenes a la derecha tenemos la imagen de mayo en el centro la de junio y a la izquierda la de octubre. Si hacemos zoom en el entorno del Parque Nacional podemos ver como el arroyo madre de las marismas tiene agua en circulación y como esta se va reduciendo con los meses. Recordemos que en esta composición en color el agua adquiere tonos azules oscuros. También podemos hacer zoom en la zona de la laguna de Santa Olalla y de nuevo observamos como la superficie cubierta por agua se ha visto reducida entre los meses de mayo y octubre. Otro de los cambios temporales claramente identificable en esta composición de color será en el entorno de la isla mínima donde se encuentra una superficie considerable de arrozales. La población local conocerá perfectamente el terreno y sabrá el tipo de cultivo de cada zona pero si no conocemos la zona podemos servirnos de productos que se ofrecen en el centro de descargas del Instituto Geográfico Nacional como puede ser el Corine Land Power. En mayo estos cultivos aparecen con un color azul grisáceo y en junio azul oscuro por lo que podemos deducir que están irrigados. En la imagen de octubre aparecen en rojo por lo que significa que los cultivos han madurado y puede ser el momento óptimo para la recolección de la cosecha. Gracias por su atención y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!